La felicidad que se encuentra en el hecho de vivir, de la mujer con el informe ecológico, ser para reconocer a los otros tan nuevos, como el edificio, que canta de esa necesidad, de estar frente a la mirada hacia la sociedad social, es reconocerse en mi amor. Yo, que más que nadie, no hay un son, no hay un sueño, no hay un ciclo, soy lo que no soy para que se lo duerme. ¡Gracias por ver el video!